¿Qué tal todos amigos? Estamos hoy en un nuevo video de podcast, a manera de podcast, ya que no será un video como recientemente los hemos acostumbrado en los últimos meses, a tener un video cada sábado, esta edición será un podcast sin tanta edición, sin tener tantas imágenes, simplemente pondremos la imagen en lo que es la miniatura y un par en cuanto a la narración, en cuanto a la duración del podcast. ¿Para qué? Para que no se les haga simplemente el archivo de audio, ¿verdad? Entonces, este video lo estamos haciendo ya que hicimos una encuesta en nuestras redes sociales, en donde les preguntábamos si querían un podcast o el resumen de noticias normal. La mayoría votó por el podcast, entonces es lo que les estamos trayendo. Simplemente se ganó por un pequeño, muy pequeño porcentaje de unos 4% en todas las redes sociales, y si ustedes no alcanzaron a votar en nuestras redes sociales, esperamos que nos sigan. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter, el canal de YouTube, que es donde ahorita estamos, por supuesto, transmitiendo, pero, ¿por qué no también me visiten? Les invitamos a visitar el blog, ya que recientemente le hicimos unas modificaciones, y pues, a comparación, por supuesto, del anterior diseño, creemos que este les va a gustar demasiado. Así que, les invitamos a darle una checada y animarse a visitar todas nuestras secciones. Tenemos todas las listas completas de Panini Manga, lo que va a publicar, lo que está publicando, lo que ya terminó. Así que, si ustedes son verdaderos coleccionistas y les interesa mucho informarse respecto a lo que se está publicando actualmente en México, les recomendamos visitarlo. También tenemos la lista de mangas de Panini Manga, de Editorial Tocan y de Editorial Bid, aunque esas editoriales ya no publican más en el país. ¿Qué más tenemos? Tenemos artículos, casi tenemos uno nuevo al mes. Y también tenemos, por supuesto, lo que son los checklists semanales. Ya ven que cada semana, las editoriales, principalmente Panini Comics, está trayendo nuevos lanzamientos, nuevos números, principalmente. Por lo que, ahí es donde ustedes se pueden enterar de lo que estará disponible, ¿verdad? Y algo interesante es que nosotros les estamos trayendo la lista de lo que saldrá una semana antes de su salida oficial. Incluso tenemos dos días antes de que lo haga Panini Manga. Así que, si les interesa enterarse antes que nadie, visítenos. Compartimos el checklist en nuestro Facebook, en Twitter, en YouTube. Lo estamos dando unas semanas después, que serían los días sábados, en lugar de los días miércoles, que es cuando lo liberamos. Y le damos difusión en las redes sociales. Pero, este sí, los invitamos a visitarlo. Actualmente, estamos también trayéndoles las reseñas de las novedades de Panini Manga. Y de Editorial Camite, aunque Editorial Camite actualmente no ha traído ninguna novedad en los últimos meses. Más que nuevos números, actualmente ya va trabajando en el número 20, que va a salir en este mes. De Sensei Atalodos, no sé, perdón. Sensei Atalodos, episodio G. Sensei Atalodos, Canvas es de Panini. Y mientras que Sensei Atalodos, episodio G, es de Editorial Camite. Pero, en realidad, Sensei Atalodos, episodio G, ya tiene muchos años estando en publicación en nuestro país. Es, digamos, el manga que no se ha podido completar. Pero, bueno, lento y poco a poco, Editorial Camite está trayendo el manga. Y sin ninguna especie de cancelación. Aunque sí se están trabajando hasta tres meses entre cada tomo. Pero, desde un principio, Camite dijo que nunca iban a cancelar ninguna serie manga. Y, bueno, nos están cumpliendo. Están paso a paso trayendo episodio G. Y también ahorita están publicando Emoucho, que también no tarda en salir un nuevo tomo. A este día, que estamos a día sábado 11 de noviembre. 11 a 11, si quieren pedir un deseo. Y bien, ahora, después de esta introducción, vamos a decirles lo que salió esta semana. La segunda semana de noviembre, por parte de Panini Manga. Ya que, de Editorial Camite, no hubo ninguna novedad. Vamos con... Salió Eajin, el número 10. Salió también Sorano Toshimono, el número 9. Rine, 10. Orange, 5. Que con ese ya finaliza la serie. Oficialmente aquí en México. Ya que recientemente hubo un nuevo número en Japón, que fue el 6. Pero, se le ha preguntado a Panini. Actualmente no piensa traer el número 6. Pero, creemos que debido a la presión. Y si ustedes siguen pidiendo el tomo. Que los vemos también muy activos en las redes sociales. Pidiéndolo. Es muy probable que lo traigan a México. O sea, es de regla que lo van a traer. Así como tal, tal y como lo trajo con la segunda parte de Tokyo Ghoul Re. Bueno, de Tokyo Ghoul, que es Tokyo Ghoul Re. Es decir, enseguida muchos... Enseguida que terminó Tokyo Ghoul. Muchos estuvieron preguntando a Panini si iban a traer Tokyo Ghoul Re. Ellos dijeron que no sabían, bla, bla, bla. Pero, obviamente, al final terminaron trayéndolo. ¿Por qué? Porque es de éxito. Porque tenía que haber una continuación de ese manga. Y así es con todas las series que tienen. Lo mismo pasó con Sword Art Online. Que también muchos preguntaban si iban a traer los demás arcos. Que están divididos por licencias. Ya que a Panini no se las dieron todas las licencias juntas de cada una. Les dieron la licencia de Phantom Bullet. De Fire Dance, etc. Y cada una la fue publicando conforme fue terminando el arco. Así que no se preocupen de que Panini no vaya a traer las continuaciones. Al menos de que sean oficiales. Y de que sí den mucho hype. Tanto en Japón como fuera. Es decir, tenemos el mercado en Estados Unidos. En España. Que son unos mercados fuertes y viejos. Que de verdad ahí se demuestra si una licencia va a tener éxito. Y es cuando la traen a América Latina. Y aquí es cuando hablamos de México y de Argentina. Por ejemplo. Que Argentina también recientemente. Panini abrió una filial. Y están llevando a Argentina. One Punch Man, My Hero Academia. Ah no, perdón. My Hero Academia la trajo Ibrea. Entonces trajo One Punch Man. Y la verdad no recuerdo cuál otra sea. Pero... Pero en sí hay una Panini Manga en Argentina. Si ustedes saben cuáles son las otras licencias. Que de verdad ahorita no recuerdo. Déjenlo en los comentarios para que los argentinos que nos escuchan. Puedan enterarse de qué títulos pueden conseguir allí. Por parte de su filial. ¿Verdad? Entonces continuamos con el checklist. Que nos quedamos en Orange 5. También salió One Piece. El número 34. Ahorita van 86 en Japón. También salió Niseko. El número 18. Es mensual. Y en Japón son 25 tomos. También salió el 9 de Captain Tsubasa. El 18 de Blue Exorcist. Y actualmente también salió recientemente el número 20 en Japón. En fin. Todas estas son las novedades de la semana. Como les decíamos. Las pueden encontrar una semana antes en nuestro blog. Si ustedes no conocían nuestro blog. Lo pueden visitar a través de mangamexico.blogspot.com Si quieren saber las novedades de la próxima semana. También allí está la lista de novedades. Va a haber un estreno. Que seguramente. Y obviamente ya lo saben. Es Black Butler. Es la traducción literal del título de Kuroshitsuji. Que es el mayordomo Fuhoshis. Ustedes conocen ¿verdad? Este título es muy interesante. Ya que Panini Manga lo estuvo promocionando durante el tiempo que estuvo por traer manga. Todavía no publicaba manga. Entonces en el promocional estaba Black Butler. Y varios títulos más que son famosos. Y que ya ha publicado. Pero ya tiene cuatro años de eso. Es decir. Hasta apenas cuatro años después. Es que Panini se animó a traer Black Butler. O más bien se lo permitieron ¿verdad? Porque imaginamos que se trata de un asunto de licencias. También va a salir Naruto. Naruto, Fullmetal Alchemist, Gans, Magi, Kimi ni Todoke. El último de Knights of Sidonia. Y el segundo de Soul Eater. Ya en la próxima semana. Ahondaremos en lo que son estas licencias. El precio, etc. Pero por lo mientras. También les decimos. Que Soul Eater. El número dos. Va a traer páginas a color. Sin un aumento de precio. Esto lo anunció Panini Manga. En sus redes sociales. Que son Facebook y Twitter. Y no va a traer un aumento de precio. Como lo mencioné. Muchos dicen. Y se quejan. O a manera de queja ¿verdad? Porque son unos comentarios muy sutiles. En los que dicen que. Que sí. Que es como los dealers. Los que venden droga. La primera muestra es gratis. Y ya después. Te la dejan. Venir. Con el precio. Sin albur. Y sin. Esperamos no ofender a nadie. Con lo que acabamos de decir. Ni tampoco sonar muy vulgares. Pero. Es un coloquialismo. Se la van a dejar venir. Con el precio. A todos. En 2018. Ya que. Bueno. Actualmente. Panini no ha. No ha. No ha hecho un anuncio oficial. De que va a subir precios. Ni tampoco nosotros. Hemos visto que vaya a subir precios. Pero ya muchos auguran. Que. Que los mangas van a subir. Y. La verdad. Nosotros creemos que sí va a subir. Pero. Dudamos que sea. A inicios de 2018. Creemos que más o menos. Será. A mediados. Del próximo año. Pero. Ustedes. Que opinan. Déjenos en los comentarios. Si. Si están de acuerdo. Con un aumento de precio. Si creen. Que va a la par. De cómo está la economía. Y. Pues vamos. Panini Manga. Es una. Es una empresa. Que. Lo que quiere es. Es. Dinero. Así es. Con todas las empresas. Así es. En. En. En este sistema. Capitalista. En el que estamos. Inmersos todos. Y bueno. También vamos a comentarles. Que Panini Manga. Este día. Anunció. Tres títulos. Ya hoy. En su evento. Que es. Doki Doki City. Este evento. Está dedicado. Principalmente. Al ya hoy. Es decir. Al género. Que. Que se trata de romances. Entre hombres. El evento. Parece que estuvo. En Expo Reforma. Si no me equivoco. Y. El día de hoy. Y el día de mañana. Eh. Es que está activo el evento. Es decir. Todavía el día de mañana. Si es domingo. O el día de hoy. Que cuando lo estén escuchando. Domingo 12. Todavía está el evento. Entonces. Si quieren animarse a asistir. A ver. Que. Que encuentran interesante. Eh. Los invitamos. Ya que es un evento. Que. Que no desagrada. A. A los gustosos. De este género. ¿Verdad? Entonces. En este evento. Panini Manga. Anunció. Tres títulos. Los títulos. Eh. Se los vamos a decir. En este momento. Fueron. Kimiga. Koino. Ni. Icho. A ver. Perdóname. Perdóneme. Perdóneme. Vamos a deletrearlo. ¿Por qué? Porque están muy difíciles. La pronunciación. Vamos. Lento. Y. Y dice así. Kimiga. Koino. Ochiru. Nosotros desconocemos. De. De los títulos. Ya hoy. Ya que no estamos muy inmersos. Y estamos principalmente centrados. En. En los géneros. Convencionales. Y dentro del staff. No hay nadie. A quien. 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 Que le interese demasiado. Lo que son estos géneros. Pero. Esperamos aprender con ustedes. En esta nueva etapa. Para Panini. Para México también. Que es la entrada del ya hoy. Al país. Entonces. Como decíamos. Kimiga. Koini. Oichiru. Perdón. Es un tomo único. Con salida prevista. Para febrero. Según Panini. En un formato de 13 centímetros. Por 18. Es decir. En un formato de los típicos shonen. Los chiquitos. Como por ejemplo. Dragon Ball. El. Está también. Aoharaido. Etcétera. Shohos. Y. Shonens. Que son para. Para chicos adolescentes. Y chicas también. Verdad. Principalmente. Entonces. Estas series. Las tres series. Saldrán en el 2018. Se los decimos de una vez. Para que. Pues prevengan. Sus carteras. Sus presupuestos. Y puedan. Hacerse con. Con los tres. Si es que son de su agrado. También. Esta. Kimiga. Koini. Obereru. Es la continuación. De. Del. Del. Título pasado. Son tres tomos. Los. Saldrán en abril. Tendrán. Una periodicidad. Bimestral. Y. También serán. De un tamaño. Shonen. Shoujo. Al que. Al que normalmente. Publica. Panini Manga. En México. El precio. Será. De. 99 pesos. Es decir. Entonces probablemente. Tendrán. Páginas a color. Aunque. Parece ser. Ah si también. El. El. Título. Kimiga. Koini. O Chiru. Tendrá. También. Páginas a color. Es de. De 99 pesos. Aunque no dice. Panini. La periodicidad. Pero suponemos. Ah. Claro. No lo dice. ¿Por qué? Porque. Es un tomo único. Como. Si los acabo de mencionar. Perdonen chicos. Entonces. Vamos. Kimiga. Koini. O Bereru. Y. También. Kimiga. Koini. O Chiru. El tercer título. En anunciarse. Fue. Fue. Love Stage. Este. Arranca. En mayo. Según Panini. Esto lo estamos leyendo. De la página oficial de Panini. Tendrá. Un formato. De 13 por 18. Similar. A los otros dos. Y será de 99 pesos. No dice. Cuantos tomos son. Pero. Esperamos poder compartírselos. En las redes sociales. También saldrá. En 2018. En mayo. Ya lo mencionaba. Y. Podemos ver que. Que. Entre los tres. Quien más tuvo. Más tuvo hype. Fue Love Stage. Tiene. Casi 3000 reacciones. Mientras que los otros dos. Se quedaron en. 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 En alrededor de 1000 reacciones. Entonces. Eso demuestra. Cuál va. Cuál va a ser el. El fuerte. Entre estos tres. También aquí. Hay algo muy interesante. Panini Manga. Dijo que. Que. Eh. El próximo año. 2018. Traerán. Un título. Bimestralmente. Eh. No. No. Desconocemos. Si. 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 O. O. A todas las series. Que. Que. Están por anunciarse. Pero. Creemos. Que. Es de. Ya. Que. Dieron a entender. Que. Terminaba una. Terminaba una serie. Ya hoy. E iban a traer otro. Y parece ser que. Parece ser que así es. Ya que. También. La. La página oficial de Facebook. Mencionaron. Que. Que. Iban a estar trayendo. Títulos ya hoy. Durante todo 2018. Y esto también. Abre las puertas. A que traigan Yuri. Actualmente. Ya existe Yuri. En el país. Tenemos a Editorial Camite. Que. Tiene. Girlfriends. No. No. No estamos seguros. Si ya terminaron. Pero. Parece ser que si. Ya tienen títulos. El título. Muy. Muy avanzado. En unos. Parece ser que. En unos 5 tomos. O 4. Desconocemos. No. La verdad. Le hemos perdido mucho la pista. A lo que es Editorial Camite. Pero. Sabemos que tiene. En su catálogo Yuri. Y. Hablando también. Haciendo una pausa. De nuevo. Para regresar a Editorial Camite. Han dicho. Durante ya casi un mes. Que están por anunciar. Nuevos títulos. Pero no lo han hecho. Así que. Esperamos que Editorial Camite. Pronto. Se animen. A publicar los. A anunciar los. Los títulos. De las licencias. Que ya tienen disponibles. También. Por favor. No decaigan. Es decir. Ustedes. Ustedes son la alternativa. Como lo dice su eslogan. En. En. En cómics y mangas. Entonces. Esperamos. No dejen de hacerlo. Y que sigan. Animándose. A traer manga al país. Muchos. Eh. Dicen. Que. Que. Que Editorial Camite. Va a traer. Ero Manga Sensei. Que es. Otra. Otra serie. Del mismo autor. ¿Cómo se llama esta serie? Es de la. La. Lo. La relación. Que tiene. Un par de hermanos. Ay. Lo olvidé. La verdad. ¿Cómo se llama? No lo tenemos. Demonios. Esperen. Esperen. Vamos a buscarlo. Ahorita mismo. En nuestra. En nuestra lista. De Editorial Camite. Vamos a. Como decía. En nuestro blog. Lo tenemos. Lo estamos buscándolo. Por lo mientras. Este. Escuchen la música. La música. Eh. También es. Parte esencial. Entre nuestros. Nuestros. Nuestros videos. Muchos nos han preguntado. De. Qué artistas son. Eh. Normalmente son. Eh. Productores de. Future Funk. Así se llama. Es. Es un. Es un género musical. Que tiene como sampleo. Música. Disco de los ochentas. Eh. Funk. Eh. También tienen. Boogie. Y muchos. Mucho estilo de. Mucho de. De ese estilo de música. Está. Remixiado. Está. Está remasterizado. Por productores. De Future Funk. Entonces. Normalmente les dejamos. En la descripción. Las. Los artistas. Para que los conozcan. Y puedan apoyarlos. ¿Por qué? Porque ellos. Eh. O prestan su música. Para. Para que. Para que la podamos utilizar. No. No es un permiso. Este. Directo. Pero. Están bajo. Las. Las licencias de. De. Creative Commons. Entonces. Podemos utilizarla. Siempre y cuando. Les demos. Su. Respectivo crédito. Entonces. Vamos. Eh. Editorial Camite. Les decimos el catálogo. Vamos a repasar. Para que. No se nos olvide. Ni tampoco a ustedes. Tienen. Another. Eh. Los cuatro tomos. Finalizado. Deadman Wonderland. Trece tomos. Finalizado. Girlfriends. Como ya lo mencionaba hace rato. Está finalizado. Tiene cinco tomos. En total. Eh. También tienen. Godhead. Es un. Es un seinen. Que con. Con mucho fanservice. Y ecchi. Tiene tres tomos. También está. Hellsing. Diez volúmenes. También tenemos. Hoshimamoru Inu. De un volumen. Y Mocho. Eh. Es el que actualmente. Está publicándose. Llevan cinco tomos. No. Me parece que llevan seis. No hemos actualizado esta lista. Mmm. Parece que llevan seis. Está por. Está por publicar. El número siete. Hemos visto los. Que nada más. Nos dan a probar. Lo. La. Lo que vendrá. De parte de Editorial Camite. Entonces parece que va a salir el siete. Son once en total. Actualmente. En Japón. Tienen también. King's Game. Son cinco tomos. Parece también. Que. Que recientemente. Anunciaron en Japón. Que King's Game. Va a tener una adaptación. A anime. Entonces. Para que estén al pendiente. Si no es que parece ser que. Que ya. Que está por salir. En. En la temporada de. De invierno. Entonces. La noticia la van a tener. También por nuestra parte. Para que estén al pendiente. De nuestro blog. Y nuestras redes sociales. Tienen. Mirai Nikki. Son doce volúmenes. Finalizado. Oreimo. Oreimo. Es el. El que estábamos. Eh. El que estábamos buscando. Oreimo. Es el título manga. Que. Que. Que creemos. Va a traer. Kamite. Más bien. Del autor de Oreimo. Que también hizo. Ero manga sensei. Y es un. Es un. Es una obra. Que más o menos. Va bajo las mismas. Bajo las mismas. Los mismos caminos. De. De Oreimo. Ero manga sensei. Trata sobre. Una. Una chica. Que siempre está en su cuarto. Es una hikikomori. Y su hermano. Que. Él. Va a la escuela. Es un chico normal. Como todas las precuelas. O la gran mayoría. De las precuelas. De. De los animes. Que tanto nos gustan. Es un chico normal. Que va a la escuela. Y tiene. A. A. Sagiri. 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 Parece que es Sagiri. A. Y su hermana. Eh. Es una hikikomori. Hikikomori. Ella. Está normalmente. Eh. En su cuarto. Su hermano. Desconoce. Que es lo que hace. Entonces. Hasta que un día. Se entera. Que. Que. Que ella. es ilustradora ¿pero ilustradora de qué? su hermano trabaja también como novelista es un autor de bestsellers de novelas ligeras, pero se entera él no sabía que su propia hermana trabajaba junto con él en la misma editorial ilustrando sus novelas entonces aquí va a haber un romance entre ellos dos y es más o menos lo que nos presentó el autor de Noreimo, solamente que visto desde otra perspectiva que es la perspectiva de las novelas ligeras aquí por supuesto aprenderemos de lo que es el asunto editorial de las novelas ligeras que digamos que son las hermanas de los mangas las novelas ligeras también cuentan cuentan historias muy similares a las que se cuentan en los mangas solo que en las novelas ligeras por supuesto no hay viñetas, no hay globos de diálogo simplemente hay en cada capítulo digamos una ilustración en donde donde podemos figurar a los personajes donde podemos ver situaciones en las que se encuentran en las historias bien entonces les decíamos dicen que editorial kamite está por traer eromanga sensei no estamos confirmando nada simplemente son rumores pero por el camino que está tomando editorial kamite su camino editorial respecto a manga creemos que así será también dicen que traerán novelas ligeras pero dudamos de ello ya que las novelas ligeras méxico no es un fuerte para las novelas ligeras la editorial que se podría arriesgar es panini manga puede traerlas y podemos ver si en nuestro país son bien recibidas las novelas ligeras como les decíamos los mangas tienen muchas adaptaciones a novelas ligeras y también muchas novelas ligeras han sido adaptadas a manga entonces tampoco debemos de ser ajenos a ellas y también debemos aprender que no porque tenga solo texto van a ser aburridas la verdad yo he leído varias novelas ligeras en línea porque porque en méxico no se publican de manera legal pero he leído en línea y de verdad que son muy entretenidas no se necesita simplemente de la portada ver a los protagonistas y comenzar a figurar el mundo que pasa en la novela en tu mente y de verdad son muy muy geniales en Japón también son un recurso de lector muy solicitado casi a la par que los mangas entonces también hay muchos muchos títulos interesantes por los por los por los cuales aventurarse a este mundo en España llegaron a publicar novelas ligeras que se llama el título que publicaron y que fue más popular y que sigue habiendo reediciones se llama la melancolía de Haruki Suzumiya esta novela tiene varios volúmenes y en España sigue siendo una novela ligera de las más vendidas no hemos visto que hagan reediciones de otras novelas por lo que ahí podemos ver que las que al menos en occidente no no son muy solicitadas y la gente no no gusta de leerlas pero ustedes que opinan el tutorial del camite está por anunciar dijeron que en este mes en el mes de noviembre las anunciarían aunque tampoco hay que fiarnos mucho de lo que dicen porque llevan semanas diciéndolo no estamos recriminando ni nada pero tampoco hay que emocionarnos tanto hasta que de verdad tengamos los anuncios en sus redes sociales entonces también los invitamos a estar muy pendientes en sus redes y en nuestras redes y también por supuesto ustedes díganos en los comentarios cuáles son sus predicciones probablemente no lo traerán las novedades no las traerán en este año también las traerán para 2018 al igual que Panini Comics con sus recientes anuncios Panini Manga ahora así que esperamos ver sus predicciones y a cuál de los mangas o qué título es lo que más desearían ver por acá y bien continuamos con la noticia de Panini Manga nos decían también que van a tener nuevos anuncios para al menos lo que vendrá en la primera mitad de 2018 saliendo ya del ya hoy respecto a seinen a shoujo a shonen por supuesto no mencionaron el josei no hay mucho josei aquí en el país esperamos que pronto se animen dijeron que más o menos a finales de diciembre o a inicios de enero tendrían los anuncios pero esto lo dijeron en el Doki Doki City también entonces no han dado pistas ni nada esperamos también que sean títulos buenos y sabemos que así lo serán ya que ya que es lo que recientemente han estado trayendo han estado trayendo títulos que son buenos pero no tan populares es decir que sean populares los mangas no quiere decir que que el título sea bueno pero recientemente se han se han estado decantando por títulos buenos que son para nichos como es Uzumaki Uzumaki es un manga de terror que es muy 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 popular y muy bueno de verdad porque es decir Junjito que es su autor es nombrado como el príncipe del del horror es decir ahí tenemos ya la 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 carta de presentación de su autor es decir panini manga actualmente se está decantando por traer por traer también alternativas así que si ustedes también buscan algún título no olviden pedirlo a las editoriales panini los los escucha y de verdad hemos notado en todos estos años que si hacen un recuento de lo que quiere la gente y si lo traen aunque por supuesto hay veces que no traen mangas que no son muy solicitados como Samurai Seven como Daiso Sidonia también eran títulos que muchos no los esperábamos ver por acá lo mismo que con Sherlock pero han gustado y se han quedado en el corazón de los lectores entonces los invitamos también a seguir y a continuar votando por los mangas comentando a Panini que es lo que quieren y por supuesto también a Editorial Camite que es la otra editorial que publica manga aunque vamos a contarles algo en un principio Panini manga era la otra editorial porque Editorial Camite comenzó a publicar manga en México después de Editorial Vid muchos ya saben esa historia los que no si quieren que les contemos la historia pídanos en los comentarios y pues por supuesto trataremos de pasarles el chisme de una manera amena y estando en compañía de manga México y la música Future Funk estaba a punto de decir música perdonen entonces vamos con Panini Manga parece que ya no hay más novedades también ahora bueno vamos a pasar a otro tema Pokémon yo te elijo esa es la más reciente película de Pokémon que salió internacionalmente en todo el mundo claro internacionalmente en todo el mundo perdonen estoy un poco nervioso es mi primer podcast sin guión y sin y sin sin un sin una edición de video por lo que esperamos sean comprensivos entonces Pokémon yo te elijo llegó a México la semana pasada estuvo en cartelera los el día sábado y domingo a través de cinépolis y el día el día este día 11 y lo que será mañana o si lo están escuchando hoy domingo domingo 12 está actualmente en cartelera tienen horarios que es a mediodía así que si están viendo este video en la mañana les recomendamos apurarse porque serán las últimas funciones para esta película a través de cinépolis estuvieron dando una tarjeta que estuvieron que por supuesto también repartieron a nivel mundial una tarjeta especial conmemorativa del trading card game entonces es un Pikachu parece que es con la gorra de Ash o algo así pero es un regalo por parte de 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 Pokémon entonces con ella podrán presumir a todos sus amigos si es que fueron a ver la película o o pueden de verdad tenerla como como un altar dentro de su colección por supuesto habrá este ya después habrá lugares en los que la vendan bla 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 ya no será tan especial pero ustedes podrán presumir que la pudieron conseguir en las en la función oficial de de México esta es interesante también lo mencionamos ¿por qué? porque en la lista de de éxitos de México Pokémon yo te elijo ha figurado en la quinta película más vista durante durante esta temporada entonces eso habla muy bien de de la recepción que tienen los las películas de anime en nuestro país ya que si no fuera así las 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 mediadoras no se atreverían a traer películas como Konichiwa o a licenciar licenciar este distintos distintas obras anime o películas que son de estudio Ghibli que por ejemplo las trae Sima Sima Studios también es una mediadora trae los 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 animes a completamente a nuestro a nuestro idioma entonces eso demuestra que por nuestra parte hay una un buen apoyo y hay una buena recepción en lo que es el público mexicano también es interesante ya que Netflix también están trayendo mucho mucho anime a nuestro idioma trajeron One Punch Man totalmente al español latino de verdad a mi me impresionó mucho cuando se anunció eso ya que One Punch Man es un es un hit en Japón y en México lo ha sido con su manga que lo trae Parini Manga y entonces no esperaba de verdad que lo trajeran y me sorprendió mucho más al ver que estaba completamente al español latino la verdad el doblaje me pareció bueno me pareció bien 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 la dirección entonces si no les gusta mucho mucho leer y de verdad quieren centrarse en lo que es la animación vayan a verlo en español latinoamericano para One Punch Man hay una segunda temporada cambiará el estudio de animación parece que será parece que era Madhouse no recordamos cuál era el estudio de animación pero tendrá un cambio de estudio de animación pero el equipo de trabajo será el mismo para la segunda temporada del anime así que esperen ver una probablemente una mejorada mejorada animación pero con la misma esencia que nos trajeron la primera temporada ya lo decía Netflix está trayendo muchas muchas novedades en anime para 2018 lo decíamos en un resumen de noticias pasado traerán bueno Netflix producirá me parece ser que 30 30 animes entonces de verdad Netflix está luciendo con los que piden anime y de verdad se está dando cuenta que en latinoamérica es bueno en occidente porque por supuesto también en estados unidos el anime es un fuerte con es muy fuerte con un nicho muy descuidado o sea es decir no hay muchos medios que estén especializados en anime y si lo subieron no supieron cómo manejarlo ya que pues en realidad hemos visto canales dedicados a lo largo de la historia hemos visto canales dedicados a anime editoriales que se dedicaron a manga o haciendo alusión a editorial a editorial vid pero que por ciertas malas administraciones y malos malas decisiones terminaron yéndose a al al vacío por así decirlo ¿verdad? entonces vemos que hay una fuerte recepción por nuestra parte y hay que continuar así hay que continuar pidiendo a todas las mediadoras pidiendo demostrando en donde sea y a quien sea que de verdad nos gustan las cosas japonesas el entretenimiento japonés y así probablemente podamos disfrutar de mucho más entretenimiento nippon o sea no solamente videojuegos películas etcétera sino también hay muchos 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 tipos de entretenimiento en japón muchos juguetes bandai estuvo también nos sorprendió bandai es una es una empresa japonesa estuvo parece que llevaron juguetes coleccionables a la mole la recinta de la mole de hace una semana entonces de verdad nosotros estamos impactados del de como hay como si hay un nicho que necesita ser atendido por por el entretenimiento japonés y bueno por ahora creemos que que no que no hay nada más algún otro tema en el que andar a manera de podcast verdad creemos que ha sido suficiente al menos por por esta esta primera edición si desean que que sigamos hablándoles sigamos comunicándonos con ustedes y habiendo una retroalimentación por supuesto de esta manera a manera de podcast y ya no tanto en resumen de noticias normal déjenlo en los comentarios demuéstrenlo vamos a hacer una encuesta si es que les gustó este video o si quieren continuar con el resumen de noticias normal ya que pues nos escuchamos y pues nosotros también como somos gustosos del manga pues vamos a tratar de traerles de la mejor manera la información es importante mencionarles que no que lo que hacemos lo hacemos de fans para fans no estamos de ninguna manera comunicándoles bajo algún editorial simplemente somos fanáticos pero que tratamos de darle a lo que hacemos un trabajo profesional para que para que podamos compartir de la mejor manera la afición con ustedes así que si les gustó este video no olviden dejar su manita arriba tanto aquí en el canal dejar su like en facebook compartir y todo lo que sea posible para que nos demuestren que si les gustan hemos de ser sinceros con ustedes ya que en diversas ocasiones no podemos traerles los los videos ya sea por falta de tiempo o simplemente porque no vemos un el gusto entre ustedes verdad pues lo que hacemos lo hacemos para comunicar para tener para aprender junto a ustedes pero hay veces que no notamos sus comentarios es por eso que siempre los animamos a dejar sus comentarios ya que sus comentarios también nos animan a nosotros deseamos ver sus por acá sus reacciones y si es que les gustó este video no olviden que la próxima semana tendremos el Hayai Hayai eso si estará normal con Usagi y su sección hemos visto que les ha gustado mucho sus videos y si es que el podcast fue de su agrado esperemos una edición dedicada para el próximo sábado entonces nos vemos la próxima